Yo a estos chavales, estos chavales colaboran mucho. Fofi, el de Guadaña, me parece que ha colaborado en dos, tres discos con ellos. Pero esta gente se ha encurrado, porque esta gente, fíjate, por ahí de Candepela, de ahí igual, se ha montado su estudio, tiene su estudio de grabación, son unas máquinas. Pero es lo que pasa, lo que pasa en Mallorca. El puz de Palma mola, el puz de la Parfulana, tú no sabes que cuando montan conciertos, siempre es el amiguismo que hay. Todos los conciertos, banda de palma. ¿Me entiendes? Y yo nunca lo he dicho, yo no comprendo. Yo digo, vamos a dar un concierto. Y yo digo, vale, pues vamos a meter gente. Pero gente de todo el mundo. Claro, sí, yo me he dado a estos de la Puebla, a estos, ¿me entiendes? Variado. Nosotros para...